Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, estoy aquí con el colega Nelkin Hola, buenas a todos Y nos va a presentar un tutorial sobre cómo subir experiencia muy rápido en el Kinojean 1.5 HD Collection este, bueno HD Remix En este caso, pero vamos a bien hacer lo mismo Y nada, este truco sirve tanto por cualquier versión del juego Y nada, consiste en derrotar al titán de hielo Que da bastante experiencia, cuando su ataque consiste en tirarte pincho de hielo Lo que tiene que hacer es cubrirte, utilizar la habilidad de bloqueo Y por cada bloqueo, cada pincho que tu bloquees, te da una serie de puntos de experiencia Que se incrementan si tu le pones activa la habilidad de Extraordinario Que había varias habilidades En el juego hay un total de 3, aquí la vemos 3 habilidades Extraordinarios Uno te lo dan a lo largo de la aventura Este te lo dan al rescatar a los dálmatas, a todos los dálmatas Te lo regalan Y este te lo dan al subir al nivel 80 y pico Lo ideal es activar las 3 Si tienes 1 te dan 50 puntos de experiencia por cada pincho que tu bloquees Si tienes 2 te dan 75, si tienes 3 te dan 100 puntos de experiencia Que sabe bastante Pues te lanzan un montón de pinchos, ahora lo vais a ver Y nada Si a eso le sumamos Este es el colgante de experiencia Que te da un 30% más de experiencia Imaginaos la cantidad de experiencia que se puede obtener en un solo combate Bastante, vaya Estoy viendo como la espuma Este te lo dan si lo juegas en modo principiante Que es el modo ideal para conseguir todos los trofeos del juego Te lo dan directamente Te lo dan directamente nada más empezar la partida Y la cinta también Que imagínate que te reduce el 80% Madre mía, el 80% Te daño de cualquier tipo Cuanto más te lo pone mayor efecto El juego en principiante es un paseo Te lo pasas... Vamos, volado No hace falta ni le vea, matando a los jefes Me voy a poner... Este... Y eso, ¿por qué te va a cambiar? Porque me dan... ¿Ves? Me dan dos barritas más de... Ah... De... PM, ¿vale? Ya, pues vamos al lío De Montepilla El combate de oro Que es el combate contra el titán de hielo Y el platino contra el sefirón Si Platino y todo más, ¿eh? De todas formas este truco... Bueno... Este procedimiento... Lo conoce mucha gente Pero bueno Es la mejor... La mejor forma de le vea, la verdad Y nada, yo que como ya estoy un nivel alto Vamos a probar... Ahí está... Pues no tengo problema en cargármelo Al principio si da fuerte, pero bueno Cubrimos con el cuadrado cubrimos Ahí está, tenemos que darle al cuadrado en el momento justo Cuando venga un pincho de hielo Ya, ¿eh? Madre mía Y claro que cada... Nos lanza un montón de pinchas, ¿eh? Y es que 100 puntos es... Prácticamente igual que matar a un enemigo de nivel alto Están esos, ¿eh? Ya cada hielo te tiene unos pocos, pero cada hielo son 100 Son 100 Parece que te dan una vena más, pero es que viene después del otro Viene unos pocos, ¿eh? Este viene unos pocos a seguir Oye, como ahora ahí te ha dado unos pocos 100, ¿eh? Si, si, si Oye, pero tú vas, oye, ya... Aquí el tío se pone... se queda atontado Lo podemos matar Pues esperad Pero si queremos... Experiencia Más experiencia, pues no le damos ningún toque Porque los propios pinchos de hielo que le devolvemos Le quita vida ya, así que nos lo vamos a cargar de todas formas Madre mía, 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 mía Madre mía, ya está Experiencia sin límites, ¿eh? ¿Qué tal? Y free Me da un nudo poder petrolo que te pega, eh Oye, ya ha subido un nivel Ya es 93 que ya, creo Ya es 93 Así que imaginaros Cuando estés en el nivel 70 o menos La cantidad de niveles que se puede conseguir en un solo combate, eh Y esto sube pero como la espuma, mira, mira. Bueno, lo vamos de aquí entonces, ¿no? Ahí está. Espero que os haya gustado este tutorial. Solo esto, no tiene nada. Más complicaciones y nada. Una cosa muy fácil, mira. Ya hemos quitado unas pocas barras y todo. Ya está. Simplemente repetid una y otra vez y ya está. Y cuando acabéis con el titán de hielo te darán de extra, por haberte lo cargado, unos 6.500 por ahí. 6.000 y pico. Nosotros ya lo hemos conseguido mucho más antes con los trozos de hielo estos, con los pinchos. Pues nada chavales, ya nos vemos en la próxima. Venga, hasta luego.